Hoy vamos a dedicarle un video a la enfermera Ana Páez. Está en la primera línea de fuego y este se llama un cacomisle. Primero, hacemos nuestro cuadriculado. Y vamos a hacer bolitas y cuadritos. Vamos a hacer esta figura primero. Después esto. Después el cuellito. El cuerpito. Y esto que va a ser su cola. Bueno, los cacomisles, su nombre significa casi felino. Son unos animalitos que mucha gente pensaba que ya estaban extintos. Sin embargo, ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de que andan por aquí, por las calles de la ciudad. Son animalitos amistosos. Y son nocturnos, por eso no los vemos durante el día. Tienen una cola muy bonita, con anillos, muy afelpada. Son muy tímidos. Y no le hacen daño a nadie. Por lo que me di cuenta, aquí en mi casa viene a visitarnos uno. A veces, yo veía medio vacío el alimento de mis gatos. Y parece que sí, que le gustó mucho al amigo cacomisle. Desde entonces, dejo una porción un poquito mayor. Aunque yo sé que estos animalitos comen también frutas, insectos. Y pueden cazar. Cuando veas alguno en la calle, no lo lastimes. Nos ayudan a controlar plagas. Y no se meten con nadie. Son animalitos muy bellos. Mi versión de cacomisle. Muchas gracias. Gracias.